...pared con Fuchs, Albrighton cambiando el juego, buenísimo balón para Mares, encarando, en esa posición a Alexta y el apone... ¡Gol! Kika, contra Casillas y Oporto, es la conexión agilina, ¿no? Mira el control de Mares, sabe exactamente lo que está esperando, este pequeño hueco, y que bien le ganó la espalda ahí, Slimani a la defensa. A veces el fútbol puede ser un deporte increíble.